Accesa ahora. Accesa ahora. Le dio pa' mí. Le dio pa' mí. Le dio pa' mí. Punto com. Yo le quiero hablar. Lo que me... Oye, lo que yo... Las cosas que me están pasando por la mente no son cosas buenas. ¿Verdad? Entonces, cuando tú llegas a tu casa, por ejemplo, cuando tú tienes un problema, el problema... Si tú no vas a embrujarte con ese problema, tienes que sacarle el cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo hoy no estoy ni siquiera por hablar mucho. Yo creo que ya es tiempo de actuar más que de hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, señores... Atención todos los artistas y los que están aspirando a llegar a algo. Ya es tiempo de ponerse los pantalones. Ya es tiempo de sacar cabeza. Ya no se puede aceptar que un grupito quiera hacer lo que le dé en ganas. ¿Verdad? Hay que ponerse los cojones. Los cocos. Ya es tiempo de ponerse los cocos. No se puede estar en esto. Porque es muy fácil cuando un funcionario... Señores, señores. Pero un senador en un año... En un año lo que se lleva en su bolsillo. Un diputado lo que se lleva en un año en su bolsillo no tiene madre. Pila de analfabetos. Diputado analfabeto. Senador analfabeto. Hasta presidente analfabeto nosotros hemos tenido en este país. Entonces, consiguen un título a veces de la tercera edad y de la cuarta edad. No de la segunda, no de la cuarta edad. Y de la quinta edad consiguen un título. ¿Qué? ¿Qué es un título en base a nada? Porque el oro viejo para cantar es difícil. ¿Eh? Señores, aquí hay un grupito, ¿eh? Un grupito burlándose. ¿Cómo que se llama el cuestión este de la cuestión de los pollos que estábamos hablando estos días? Que está trabajando la comisión. Ese verdugo. Ese verdugo, ese muchachito, tiene más de 100 millones, él, en su bolsillo metido. Ese verdugo. Asegurado. Y estoy diciéndole a la gente, al pueblo, que coman tallota. Y que coman salami, abusador. Y él comiendo filete. Y no sabe lo que ha pasado hambre porque nunca ha pasado hambre. ¿Entiendes? Entonces, señores, oíganme bien. Artista urbano nuestro. Yo creo que ya está bueno. Creo que ya hay tiempo de todo el mundo a asunirse. Ponerse los pantalones. Hay que pelear. ¿Verdad? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Porque no se puede. No se puede. Señores, no se puede. Pero hasta Antonio Marte está pirando que eres presidente de este país. Que eso da vergüenza para la juventud de este país. Decir que Antonio Marte quiere ser presidente de este país. Un analfabeto. ¿Eh? Pues eso da vergüenza, mi hermano. ¿Qué es lo que le estamos vendiendo a los muchachos? A la juventud. A los chamaquitos. Entonces, tú quieres coger al más chiquito por abajo, por los cocos, ¿eh? Señores, no voy a hablar mucho, me voy a dar una vaina. Accesa ahora. Le dio pa' mí punto com. Kiss noventa y cuatro nueve.